Todos los que estamos aquí esta noche, todos los técnicos, los músicos, los otros amigos. ¿Lo estamos pasando bien, verdad? ¡Sí! Y todos aquí en este video trabajamos mucho para que vosotros podáis tener este concierto con el que tanto hemos trabajado, así que nos sentimos bien seis meses atrás trabajando y preparando el concierto, pero mejor nos sentimos y más contentos aún por estos seis años que estamos juntos, ¿verdad? Y la verdad es que es un placer cada vez que me subo al escenario me quedo en casa pensando las palabras que voy a decir. Luego llego aquí en escenario y no sé ni qué hacer. ¡Hola a todos! Pero quiero contaros una cosa, una cosa súper importante. Esta noche no solo estamos aquí nosotros, los productores, los técnicos, los músicos, todos los que hacemos este show, sino también estamos nosotros como familia, como familia también, la más cercana, la familia de todos nosotros que está esta noche ahí. Muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que es una cosa súper importante. Yo creo que es una cosa muy especial. La canción que ven y ahora habla sobre lo que tuvimos que hacer los 5. Teníamos un pie en el andel y otro en el tren. Y realmente no sabíamos qué hacer hace tantos años cuando venimos a cantar a Madrid Y pensábamos, de veras, de verdad, esta es la canción que vamos a cantar ahora Se llama The Way To Do ¿Y saben lo que vamos a hacer? Pues quién sabe, en el momento está quedando de FIFA madre ¡Hola!